Chevrolet presentó la Silverado EV del 2024. Desarrollada desde cero como una camioneta totalmente eléctrica en la avanzada plataforma Ultimate EV de GM, la Silverado EV ofrece una combinación sin límites de capacidad, rendimiento, versatilidad junto con las tecnologías de vanguardia que pueden permitir al vehículo evolucionar con el paso del tiempo. En su lanzamiento la Silverado EV estará disponible en dos modelos, el RST First Edition y WT destinado a flotas, cada uno ofrecerá un conjunto completo de tecnologías de seguridad estándar. Los dos modelos, el RST y el WT también vienen con modo remolque, provisiones de enganche y un control de freno de remolque integrado con Hitch Guiden. Según las estimaciones de GM, los dos modelos cuentan con capacidades de carga rápida de hasta 350 kilowatts, lo que permite agregar aproximadamente 100 millas de autonomía en 10 minutos. La Silverado EV también es capaz de cargar a otro vehículo eléctrico, utilizando el cable de carga disponible, compartiendo así su poder cuando más se necesita. Con la reciente red de cargadores de América del Norte y la función Energy Assist en la aplicación de My Chevrolet, los conductores pueden planificar rutas energéticamente eficientes, incluso mientras están remolcando. La Silverado EV estará disponible exclusivamente en modelos de doble cabina, con un saliente delantero más corto que le da a la camioneta una presencia más agresiva, más espacio y una mejor visión hacia abajo. Frente del vehículo cuenta con E-Tronk, un compartimento resistente a cualquier tipo de clima que se puede cerrar con llave y que cuenta con suficiente espacio para guardar equipaje grande y rígido, así como una variedad de opciones de accesorios para que los clientes de flota y minoristas carguen sus pertenencias según sus necesidades únicas. La Silverado Eléctrica será ensamblada con piezas adquiridas a nivel nacional e internacional en la Factory Zero de GM, en Detroit Assembly Center, un edificio renovado con una inversión de más de 2.2 mil millones de dólares exclusivamente destinados para la producción de la Silverado Totalmente Eléctrica. En la primavera del 2023, la Silverado EV debutará con un modelo WT con una batería de mayor autonomía con un rango estimado por GM de más de 400 millas con una carga completa. En el otoño del 2023, se lanzará un modelo RST completamente equipado, que también incluye un rango de 400 millas con un precio sugerido de 105 mil dólares. Al aumentar la producción, Chevrolet lanzará el portafolio completo de Silverados EV, incluyendo el WT con un precio sugerido inicial de 39 mil 900 dólares. Esto permite a los clientes elegir la camioneta que más satisfaga sus necesidades de capacidad y precio. Las reservaciones para la Silverado EV ya están disponibles en el sitio oficial de Chevrolet.